Pan nube Este es un pan que es sin harina Es una alternativa para salir del paso Y la verdad que me sorprendió Está muy bueno Yo lo hice en sartén Y también en horno para probar Vamos con los ingredientes Vamos a necesitar 3 huevos Vamos a separar la clara de la yema 3 cucharadas de queso crema Que se la vamos a agregar a las yemas Y una cucharadita de bicarbonato Que se la vamos a agregar a las claras Lo único que tenemos que hacer Es batir tanto las claras como las yemas Las claras a punto nieve Junto con el bicarbonato Después les voy a dejar los ingredientes En la descripción del video Y en una placa Esto lo dejé en tiempo real Para que ustedes vean Lo que demora Con estas cantidades salen aproximadamente 8 panes Las recomiendo hacerlos En el horno Porque cuando mezclamos todo La preparación baja Y la idea es que quede bien esponjoso Para que después los panes no se bajen Que es lo que me pasó a mí Porque hice una tanda en la sartén Y otra en el horno La idea es no esperar Sino que colocar Todos los panes en el horno Para que la preparación no baje Y salgan esponjosos A mí no me salieron tan bien Pero bueno, era la primera vez que los hacía Porque quería probar Como era el famoso pan nube Pero bueno, tienen que tener esta precaución Lo que les recomiendo Es quizás que reduzcan los ingredientes Para hacer menos cantidad Y justamente no les pase lo que me pasó a mí De que se les baje la preparación Las claras tienen que estar en este punto Que cuando nosotros damos vuelta al bowl No caiga nada Quiere decir que están bien batidas Entonces repasamos los ingredientes Son tres huevos Que separamos las yemas de las claras Una cucharadita de bicarbonato Tres cucharadas de queso crema Que vamos a batir con las yemas Y el bicarbonato con las claras También les recomiendo que utilicen un queso crema Que tenga buena estructura Que no sea muy líquido El que yo utilicé no era el mejor Era bastante líquido Y también por eso no me quedó tan bien Pero bueno, la verdad que el pan estaba sabroso Lo pueden hacer dulce Lo pueden hacer salado Le pueden agregar semillas He visto en otros videos Y otras recetas Que los panes quedan bastante más esponjosos Bueno, por lo que les dije antes Que quizás yo dejé la mezcla mucho tiempo Luego de que ya estaba lista Y se empieza a ahogar la preparación Lo ideal es hacerla Y meterla en el horno Con el horno siempre precalentado El horno tiene que estar a 150 grados Yo cuando hablo de grados Acá en Argentina son Celsius Son 150 grados Celsius Que serían un equivalente a 302 grados Fahrenheit En la bandeja del medio Hasta que doren Son aproximadamente 25 minutos Bueno, acá batimos bien Seguimos batiendo las yemas Con el queso crema Como les dije El mío era bastante aguado No es el ideal Igual voy a probar a hacerlo de nuevo Porque quiero que el pan Me quede más alto y esponjoso Y luego le voy a subir Fotos en la comunidad En breve estaré subiendo Recetas navideñas De la encuesta que hice En la comunidad Reducidas en calorías Que fue lo que ganó Ven que me quedó bastante líquido Por lo que les comentaba Bueno, ahora llegó el momento De mezclar Las yemas y las claras Con movimientos envolventes Tratando de que no se baje La preparación Como les dije antes Prueben Si quieren Bajando las cantidades Porque con estos Ingredientes Salen ocho panes grandes ¡Suscríbete! 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 Toda la preparación Está en tiempo real De modo que no demora tanto Podemos repasar los ingredientes Que son tres huevos Separamos la clara de las yemas Tres cucharadas de queso crema Y una cucharadita De bicarbonato de sodio Recuerden que Horno 150 grados Celsius Que equivalen a 302 grados Fahrenheit Por aproximadamente 25 minutos El horno Recuerden Tiene que estar Pre-calentado Y dejan los panes Hasta que doren Cuidado Que no se les quemen Ustedes vayan viendo Cada uno Como digo Siempre conoce su horno También como les comenté Al principio Yo dejé reposar Mucho la mezcla Porque iba haciendo Por tandas En sartén Y en horno Y los últimos panes Se me aguaron Bastante La idea es Hacerlos todos En el mismo momento Que se termina De De hacer la mezcla Para que no le bajen Como me pasó a mí La repito Era la primera vez Que los hacía Esto es así A prueba y error La primera tanda La hice en la sartén La sartén También estaba Pre-calentada A fuego medio-bajo Yo no le puse Aceite Y se me pegaron Un poquito Así que les recomiendo Que le pongan Un chorrito de aceite Pero bueno Más allá De que por ahí El aspecto No era el mejor Nos comimos Unos ricos Sandwich Ven que ahí Se esponjan Bastante Igual cuando Destapé la sartén Bajaron Por eso No es lo ideal Hacerlo en la sartén Yo quería probar Pero si están Sin tiempo Los pueden hacer Y salen del paso A mí me demoraron 15 minutos De un lado Y del otro lado 5 minutos Ven que ahí Cuando los quiero despegar Se pega un poquito Porque no le puse Ninguna materia grasa Quedan como Bueno A mí estos Me quedaron como Unos pancakes Bueno Estos son los que fueron Al horno Recuerden El horno Precalentado Es muy importante El mío No estaba tan caliente Ese fue un error Bueno Y acá ven Como les digo La última tanda Que hice Hice un pan gigante Porque ya veía La mezcla Que estaba Bastante aguada Porque la dejé Reposar mucho Pero bueno Igual sirvió Se comió Estaban ricos Un poco de Tomate Lechuga Si consumen Algún fiambre Como les dije Lo pueden hacer Dulce Salados Y la verdad Que estaban buenos Acá les muestro Los que salieron Del horno Que también se usaron Por supuesto Así que bueno Espero que los hagan Les guste Listo A comer Adiós